Prólogo. Es frecuente que en las entrevistas me pregunten si creo en los ovnis. Mi respuesta siempre es la misma. No creo. Sé que existen. Hay una profunda diferencia. Creer es una actitud afectiva en la que los sentimientos tienen un papel preponderante, en tanto que saber es una actitud racional derivada del conocimiento. No es posible dudar de la autenticidad del fenómeno cuando se está dentro de él. Es tal la cantidad y calidad de información acumulada que uno se siente bajo el peso de una realidad abrumadora. Ninguna necesidad hay de posturas pasionales. Tan frívolo es creer como no creer cuando los elementos de juicio están al alcance de cualquiera que se tome el trabajo de informarse adecuadamente. Tal vez por eso nunca he pretendido convencer a nadie de la realidad del fenómeno. Lamentablemente no es esta una actitud compartida por muchos de los que investigan el tema, empeñados aún en la ardua tarea de convencer a los escépticos como si de ello dependiera su prestigio. Lo importante no es convertir el tema en materia de discutir por diputados o senadores. Lo que dicho sea de paso añadiría más confusión que claridad, sino tratar de obtener respuesta a preguntas tan fundamentales como ¿Desde cuándo? o ¿Por qué? Entusiasme a unos o angustia a otros, lo evidente es que ellos están ahí, sobrevolando nuestros campos y nuestras ciudades, raptando a paseantes solitarios y adoctrinando con mensajes tendenciosos a los cada vez más numerosos contactados. Su presencia no pasa desapercibida en esta época marcada por el signo de la comunicación. Los medios de difusión actuales permiten que el ovni que hoy es visto sobre la mancha sea noticia dentro de unas horas en los periódicos de Nueva Zelanda. Ello ha contribuido a que muchos consideren el fenómeno ovni como algo actual y a que los sociólogos solucionen la cuestión atribuyendo la fiebre de objetos volantes no identificados a una consecuencia del cambio de postura respecto al lugar que ocupamos en el universo, derivada a su vez de nuestros incipientes viajes espaciales. La realidad es otra. Ya antes de ahora, los ovnis y quienes los tripulan visitaban este pintoresco planeta. En unas épocas con aparente desdén hacia nuestros antepasados y sus problemas y en otras con decidido afán intervencionista. Relacionar su presencia con la de los antiguos dioses es casi inevitable, al menos cuando el tema se plantea sin perjuicio religioso. Ha pasado demasiado tiempo y demasiadas cosas para que Yahvé y otros como él puedan seguir siendo considerados como dioses. Su personalidad intolerante y vengativa en modo alguno puede conciliarse con el concepto de un dios, así, con mayúsculas, creador del universo y responsable del orden natural. Solo un demente narcisista puede explicar que el hombre admita como lógico el comportamiento de un dios que presentándose a sí mismo como omnipotente entre a tomar parte en los intrascendentes avalares de unos cualquiera de los pueblos que habitan en el planeta. Solo a circunstancias puede atribuirse que ese experimento local haya superado los límites de lo folclórico. Otros dioses llevaron a cabo la misma experiencia adoctrinadora con otros pueblos sin haber tenido la misma suerte. La pertenciosa Biblia es en realidad poco más que una crónica tribal elevada a la categoría del libro de los libros, por la estúltica de los hombres. Cuando se prescinde de los condicionamientos adquiridos a través de la tradición o de la educación y se contemplan los hechos desnudos, ni Yahvé ni cualquier otro de los dioses del pasado resiste un juicio medianamente crítico. Ello obliga a buscar una interpretación diferente de esos hechos. Interpretación en la que encaja perfectamente lo que ya sabemos del fenómeno ovni. Lo menos importante es la naturaleza del carro de Elías o de la nube de Yahvé. Lo que de verdad interesa es analizar la conducta de esos viejos dioses y obtener de ese análisis las oportunas enseñanzas para no volver a caer en la misma actitud servil y pacata de nuestros antepasados. Si hay alguien capaz de realizar esa tarea con lucidez y conocimiento, ese es Salvador Freixedo. Sus libros anteriores han ido preparando el terreno para este, a mi juicio, una de sus mejores obras, en el que se valoran minuciosamente cada uno de los aspectos de la relación entre Yahvé y el pueblo judío, relación que tantas y tan funestas consecuencias ha tenido para los hombres de los dos últimos milenios. Jiménez del Oso. Introducción. Lector. Este libro, a pesar de su pequeño tamaño y a pesar de que su contenido está enfocado a través de la ovnilogía, que para muchos sigue siendo todavía un tema ligero y sin contenido, es un libro fundamental y que puede tener grandes consecuencias religiosas o culturales para todo aquel que lo asimile. El fenómeno ovni, pese a la antipatía con que sigue siendo considerado por la megaciencia, se ha ido imponiendo poco a poco y hoy día constituye una seria preocupación no sólo para las mentes avanzadas de la humanidad, sino hasta para los líderes políticos de las grandes naciones que hasta hace muy poco habían estado tan reacios a prestarle ninguna atención. Desgraciadamente, muchas de las cosas que se publican sobre los ovnis, aún por autores que gozan de gran fama y en editoriales serias, pertenecen a una etapa inicial o por lo menos poco evolucionada en el estudio del fenómeno. La ovnística está avanzando a pasos agigantados y aunque muchos se empeñen en darle vueltas a los viejos conceptos y a los casos clásicos, lo cierto es que cada día que pasa suceden nuevos hechos cada vez más extraordinarios que van haciendo cambiar rápidamente los viejos conceptos. En este libro, al igual que en otros míos, no pierdo tiempo en satisfacer las dudas de los eternos dubitantes que todavía están esperando a ver qué dice la ciencia. Creo que van a tener que seguir esperando por un buen tiempo, porque la ciencia, mientras siga utilizando con el fenómeno ovni los mismos métodos de investigación que ha utilizado con tanto éxito para descubrir las leyes de la naturaleza, estará cada vez más perdida. No han caído en la cuenta de que detrás de lo que se llama fenómeno ovni no hay meras leyes determinadas e incambiables que estén únicamente esperando ser descubiertas, sino que hay unas inteligencias probablemente muy superiores y unas voluntades que se gozan en muchas ocasiones en hacer fallar todos los métodos investigativos de los científicos. Y por otra parte, y esto se les hace muy cuesta arriba a los científicos, las leyes físicas manejadas por estas inteligencias que constituyen el fenómeno ovni son todavía tan desconocidas por nuestra ciencia como lo era la física cuántica para Newton. Los científicos no acaban de comprender que en el fenómeno ovni está envuelta además de una física que ellos conocen, una parafísica y una metafísica que desconocen totalmente y que es muy difícil de comprender por la mente humana. Estas son las razones por las que después de tantos años de manifestaciones por parte de ellos y de estudio por parte nuestra no hayamos llegado a tener idea clara ni de sus acciones ni de sus intenciones. El lector verá que tanto en la bibliografía que pongo al final como en el desarrollo mismo del tema hago hincapié en todo lo que se refiere a los contactos. No puede menos de ser así en un libro que en el último término no es más que un gran paralelo entre los contactos individuales e Israel, un pueblo contacto. Pero además de eso creo que hoy por hoy los contactos con todas sus incoherencias, contradicciones, debilidades humanas, posiciones teatrales y mentiras son la clave para llegar hasta el corazón del fenómeno. Por eso para mí es incomprensible cómo ovnílogos de gran fama se siguen enseñando con contactos como Menger, Adamski, Beturum, Free, Angelucci, Lauritsen, Kraspedon, etcétera. Como si fuesen individuos normales que querían aparentar que estaban teniendo contacto con los tripulantes de un ovni. Los que así escriben demuestran que a pesar de los muchos datos que poseen están todavía en un estado primario en la comprensión global de este fenómeno. En cierta manera se puede decir que los contactos cuanto más disparatan, cuanto más se contradicen y cuanto más mienten, más pruebas dan de ser auténticos contactos. El contacto que habla lógicamente y que en ningún momento se contradice o pierde su estatus social es un contacto sospechoso, porque un axioma ovnístico que olvidan o desconocen todos estos investigadores que se acercan al fenómeno con mente científica, axioma que ya fue anunciado por Kiel hace años, es el siguiente. El contacto no engaña, es engañado. Y este, una vez admitida la realidad del fenómeno, es uno de los aspectos más concretos y más sólidos para entrar con pie firme a su investigación. El impacto que tiene en el cuerpo y en la mente de los llamados contactos. Cuando comenzaron a descubrirse las contradicciones, mentiras, interés pecunario y demás fallas humanas en las que ordinariamente incurren los contactos, era totalmente lógico que los investigadores rechazaran su testimonio y buscasen otras maneras de entrar al fenómeno. Pero cuando más tarde se vio que todos ellos seguían el mismo patrón genérico de conducta, tanto en lo positivo como en lo negativo, entonces los investigadores más perspicaces y los que no pensaban que la ciencia había llegado ya a descubrir todos los secretos del universo, cayeron en la cuenta de que los contactos estaban siendo manipulados por algo o por alguien, tanto en su cuerpo como en su mente. Y por lo tanto, los contactos eran el punto de conexión más directo e inmediato que teníamos con las misteriosas inteligencias que manejan el fenómeno ovni. Todos los cambios fisiológicos y mentales que de ordinario vemos en los contactos, y suelen ser muchos, pueden decirnos mucho más de las motivaciones de los ovninautas que el estudio científico de sus métodos de propulsión de sus vehículos o de su misma constitución fisiológica. Cuando el hombre, y no la materia o los instrumentos, es el recipiente directo de las acciones de los ovninautas, tenemos una mente que aunque no tan poderosa como la de ellos, es por lo menos capaz de enjuiciar, aunque solo sea parcialmente, las acciones y las motivaciones de estos misteriosos visitantes, y esto es en cierta manera lo que más nos interesa de todo el fenómeno ovni. Otra cosa que no suelen tener en cuenta muchos de los investigadores, y esta es una conclusión a la que hemos llegado después de conocer muchos hechos, es que estas inteligencias positivamente evitan el que tengamos una idea clara de lo que ellas son, y de lo que quieren de nosotros, y para ello actúan de una manera errática e ilógica para nuestra mente, y hacen actuar así a aquellos con los que se ponen en contacto. El resultado de todo es que no acabemos de saber a ciencia cierta de qué se trata. Sin embargo, hay que reconocer como ya dije que desde el año 1947 hasta hoy hemos avanzado grandemente, y hoy ya no somos intucidos tan fácilmente al error como lo éramos hace una o dos décadas. Este libro es una prueba de los grandes avances que hemos hecho en la comprensión profunda del fenómeno y de las grandes deducciones a que vamos llegando gracias a la observación y a la reflexión en torno a los muchos casos de contacto que cada vez con mayor abundancia van saliendo a la luz pública. Lo que aquí se afirma de Yahvé y del judaísmo se puede aplicar sin excepción a todas las grandes religiones, y creo que también a las pequeñas y a las innumerables sectas a través de las cuales la humanidad busca la primera causa. Reconozco que el libro es audaz pues tiende a desmitificar algo que millones y millones de seres humanos han considerado y siguen considerando como sagrado, pero estamos en el final de una era y la humanidad tiene que prepararse con ideas totalmente nuevas para enfrentar los nuevos desafíos que le esperan en un plazo cercano. Y una de las ideas fundamentales que tienen que descartar por obsoleta y hasta perjudicial es la infantil percepción de Dios. Están haciendo en la mente de los hombres una nueva idea de Dios, que en vez de ser un mal gobernante inmediato de este desordenado planeta, es la energía poderosa, sabia, bella y omnipresente que da vida a todo y que lo mismo mueve las gigantescas espirales de las galaxias que se nos muestra en el encendido terciopelo de una orquídea. Pero a esa idea de Dios no llegaremos si primero no nos liberamos de los dioses hechos en nuestra imagen y semejanza.